Un saldo de cuatro personas muertas dejó la explosión de un camión cisterna cargado con combustible en el municipio petrolero de Paraíso, en el estado mexicano de Tabasco. El accidente, que ocurrió en la localidad de La Raya, en la carretera Comalcalco-Paraíso, provocó un gran incendio y arrasó con al menos dos vehículos y cuatro viviendas. Según informó el gobernador de la entidad, Adán Augusto López, la pipa explotó y fallecieron el chofer del camión cisterna, el chofer de otro vehículo y dos personas que estaban en el lugar. El estallido levantó una larga columna de humo al tiempo que ardía en llamas la pesada unidad con el conductor atrapado en su interior. Al lugar acudieron en auxilio bomberos de protección civil quienes controlaron el fuego mientras la policía municipal, la Guardia Nacional y el Ejército resguardaron la zona. Según versiones preliminares, el carrotanque transportaba casi 70.000 litros de hidrocarburos y tras la explosión se bloquearon los dos sentidos de la circulación. La carretera donde se suscitó la explosión es de vital importancia para el sector energético del sureste mexicano, pues comunica hacia los terrenos donde se construye la refinería de Dos Bocas en la costa del Golfo de México.